¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te das cuenta cuando a una persona no le interesas? Es bien simple, es bien simple. A las personas que tú no les interesas, tardan en contestarte. Comúnmente te hacen una llamada o dos a la semana, tú siempre eres el que estás llamándoles. Te dejan en visto. Tú le regalas detalles de chocolatitos, que la rosita, que el muñequito, que vamos a cenar, que vamos para acá, que vamos para allá, vamos al cine, vamos a hacer una carnita. Vamos a hacer lo que tú quieras hacer. Y esa persona nunca, nunca te dice, oye, yo te apoyo con la mitad. Oye, yo te pago hoy. A mí me toca hoy. Las personas que no muestran interés, solo están pensando en ellos, en ellos. Siempre es, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de esto, yo quiero hacer esto. ¿Te importe o no te importe a ti? ¿Quieres hacerlo tú? Ellos están pensando en ellos. Primero ellos, ¿cómo estás? Primero ellos que tú. Si están platicando con alguna persona y llegas tú en el momento, siguen platicando con esa persona. No son para arrimarse y decirte, oye, mi amor, ¿cómo estás? Este, dame cinco minutos para terminar de hablar con esta persona. Le dan preferencia a las demás personas que a ti. Nunca dejan de hacer sus cosas por ti. Y siempre esperan que tú dejes de hacer sus cosas por ellos. Siempre te marcan una hora. Siempre te dicen, yo quiero que sea a las ocho y tiene que ser a las ocho. Porque si no, se molestan. Si es antes, se enojan. Si es después, se enfadan. Siempre están poniendo excusas para quejarse de algo. Siempre te están diciendo que lo que tú haces está mal. Que lo que tú publicas está mal. Que lo que tú dices está mal. Que nada más tú estás mal. Porque todas las demás personas están bien, pero tú estás mal. Ese tipo de personas siempre, siempre, siempre están esperando de ti. Lo mejor para decirte que es lo peor. Siempre te están viendo menos. Siempre te van a hacer menos. Y siempre te van a estar comparando con la pareja pasada. O con las dos o tres parejas pasadas. O con otras personas. Siempre te van a estar presumiendo de alguien de su trabajo. O algún colaborador, amigo que se encuentre cerca de ellos. En sus áreas de trabajo. Siempre te van a estar presumiendo que es muy buena persona. Que es muy trabajadora. Que es muy educado. Que es bien hogareño. O bien hogareña. Y tú no lo haces. Siempre te van a estar marcando mucho, mucho. Tus errores. Tus vicios. Siempre te van a estar tratando de detener. Siempre te van a querer decir. ¿Sabes qué? Ya no hagas esto. Porque ya te ves mal. O sabes que no. Ya no vayas a esa escuela. Porque me platicaron que ahí no está bien. O sabes que ya no hagas ejercicio. Porque ya te ves bien flaco. Ya te ves enfermo. Ya te ves mal. Se empiezan a ver a ellos mismos. Y te empiezan a decir. Ay, es que tú ya te ves arreglado. Y yo me veo bien mal. Ya no hagas ejercicio. Porque ya me estoy viendo bien feo. O bien fea comparado contigo. Te das cuenta de una cosa muy importante. Que cuando ellos necesitan de ti. Y te dicen. Oye, ocupo la calculadora. Oye, ocupo 500 pesos. Oye, ocupo un libro. Oye, necesito conseguir esto por medio de internet. Me lo podrías conseguir. Siempre estás tú ahí. Para conseguirlo. Para darlo. Para tenerle. Para apoyarle. Y cuando tú les dices. Oye, necesito que me prestes esto. Te dicen. Ah, no. Lo que pasa es que no puedo. Porque ya lo voy a entregar. Y cuando le dices. Oye, necesito que me acompañes. Voy a algún lugar. Ay, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Podría ser la otra semana. Oye, necesito que me consigas el teléfono de tu amigo. O de tu amiga. A tal persona. Porque le voy a ofrecer un servicio. Ay, no. ¿Sabes qué? Este, no lo tengo. ¿Por qué? Porque no quieren que tengas relación con sus amistades. Porque no quieren que conozcas de su vida. Que no quieren que tú. Este, te veas más alto. Y más grande que esas personas. Tengan mucho cuidado. Cuando estén entrando en alguna relación. Conózcanse bien. Conózcanse bastante. Dense tiempo. Un año o dos. Para conocerse. Porque la mayoría de las relaciones. Hoy en día. Solo funcionan seis meses. Solo seis meses. Que es el tiempo. Del amor eros. Del romance. De todo rosa. Y después empiezan los conflictos. Los pleitos. Las discusiones. Empiezas a conocer los defectos de la persona. Y caes en una relación. Que quizás sea una relación intermitente. Una relación conflictiva. Una relación tóxica. Que no te conviene. Vean muy bien. Las conductas y los patrones. De quien nos acompaña. En su vida. Analicen muy bien. Que tanto aporta la persona. Para ustedes. Y que tanto están dando ustedes. Porque si ustedes. Porque si ustedes están dando un 80%. Y esa persona está dando un 10%. Esa persona no te conviene. Deben de estar parejeando. O ellos ofreciendo un poquito más que tú. Pero digo. Y esto es para todos los géneros. Porque ahorita. Porque ahorita todo es egoísmo. Todo es yo. Y los demás no me importan. Así funcionan las relaciones de hoy en día. Así que tengan mucho cuidado. Con todos estos aspectos que les estuve mencionando. Vean bien. Vean bien. Y si ustedes. Son las personas que están ofreciendo más. Y están dando más. Y están observando que estas personas. Especiales. No están aportando a la relación. Retírense. No se queden ahí por favor. Porque van a sufrir bastante.